Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bien, el día de ayer habíamos visto lo que es el método de... por partes, ¿no? Habíamos visto ejercicios más interesantes. Ahora vamos a ver el siguiente caso que toca estudiar. Es el caso de integración trigonométrica. Entonces vamos a escribir aquí, integración trigonométrica. Bien, entonces para este caso de la integración trigonométrica vamos a ver varios casos, ¿sí? Vamos a toparnos con casos donde solamente vamos a tener productos o quizás productos con exponentes, ya sea de seno o sino de coseno, digamos, ¿no? Pero tenemos que estudiar de esa forma, ¿ya? Entonces, bueno, el primer tipo que vamos a ver es las integrales de productos trigonométricos. Entonces aquí podemos anotar, integrales de productos trigonométricos. De productos trigonométricos. Bien, entonces vamos a estudiar este caso. Entonces, este tipo de integrales, miren, vamos a tener, como decía su nombre, productos trigonométricos. Pueden ser de la siguiente forma. Vamos a... Bueno, podríamos decir lo siguiente. Podemos clasificar primeramente a estas integrales de la siguiente forma. Entonces, que sean del tipo 1, miren, del tipo 1. Las integrales del tipo 1 van a ser de esta forma. Van a trabajar con la función seno y coseno, ¿ya? Entonces, ¿qué forma podrían tener estas integrales? Van a tener, por ejemplo, la integrada del seno de m por x por coseno de n por x. El otro caso sería cuando tenemos seno de m por x, digamos, por el seno de n por x. Y finalmente, la integral de un producto. Coseno de m por x por el coseno de n por x. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el primer caso que vamos a ver. Este tipo 1, miren, estas integrales de tipo 1, vamos a tener tres subcasos, ¿no? Cuando el producto son seno y coseno, o son seno por seno, y finalmente coseno por coseno. ¿Cómo se va a resolver este tipo de integrales? Es bien sencillo. Simplemente debemos aplicar las siguientes identidades. Ya aquí vamos a decir, se deben aplicar... Se deben aplicar las siguientes identidades. Las siguientes integrales son tres identidades. El seno de alfa por coseno de beta es igual a un medio del seno de alfa más beta. Más el seno de alfa menos beta. Esa identidad que no es complicada de deducir, ¿no? Ahora, la otra identidad que vamos a usar es el seno de alfa por el seno de beta. Y este es igual a un medio del coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Bien. Y la tercera sería el coseno por coseno. Es decir, coseno de alfa por coseno de beta. Este es igual a un medio del coseno de alfa más beta. Más el coseno de alfa menos beta. Bien. En principio tenemos que conocer estas tres identidades. Pero estas no son complicadas de deducir, por si acaso. Ya entonces, mientras vayamos resolviendo, vamos a ir deduciendo la que vamos a necesitar. Bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. A ver, para que se entienda mejor esto, miren. Para poder resolver este tipo de integrales, lo único que debo usar es estas identidades. Por ejemplo, si quiero integrar seno por coseno, entonces debo usar la primera identidad, como pueden ver. Porque esa me genera un producto de funciones en suma. Me lo transforma de esa manera, ¿no? Y sabemos que es más fácil integrar funciones sencillas que están en suma. Entonces, para ello vamos a ver un ejemplo. Primero, me piden calcular en este caso la siguiente integral. Integral de seno de 2x por el coseno de 3x. Ya. Entonces, miren. En la función a integrar o integrando, tenemos al producto de dos funciones. Que son seno de 2x por coseno de 3x. Entonces, estaríamos en este caso, ¿no? Miren. Seno de m por x por coseno de 1x. Estamos en este caso en realidad, ¿no? En el primer caso. ¿Qué es lo que se debe hacer? Simplemente debemos aplicar la identidad trigonométrica. La primera en este caso, ¿no? Porque tenemos seno por coseno. Entonces, vamos a integrar de esa manera. Tenemos la integral. ¿Y qué me dice esta identidad? Que debo anotar un medio de el seno. Y debo sumar, miren. Alfa más beta, me dice. Es decir, 2 más 3 es 5x. Más el seno de... Ahora debo restar los ángulos. Alfa menos beta. 2x menos 3x. Eso es igual a menos x nada más, ¿no? Menos x. Diferencial de x. Un momento. Sí, está bien, ¿no? Diferencial de x. Bien. Como se puede observar, hemos generado ya integrales sencillas, ¿no? Pero esta ya se puede integrar, miren. Seno de 5x va a ser menos un quinto del coseno de 5x. Ahora de esta, seno de menos x. Esta... Bueno, esta expresión tiene un signo negativo, como se puede observar, pero el seno es una función impar. Por tanto, ese negativo puede salir de su argumento. Y el 1 medio también puede salir de la integral por la propiedad, ¿no? Entonces el 1 medio va a salir. Tenemos 1 medio de la integral de seno de 5x menos el seno de x. Diferencial de x. Entonces, como pueden observar, estas integrales ya son sencillas. Voy a integrar esta expresión y esta otra. Entonces vamos a proceder a integrar. A ver, tendríamos 1 medio de... Primeramente, la integral de seno de x sería menos un quinto del coseno 5x. Y para esta otra, vamos a tener la integral de seno de x. Pero la integral de seno de x es menos coseno de x. Menos por menos es más coseno de x. Y de esa manera ya estaría integrada la expresión. Como han podido observar, es sencillo este caso, ¿no? Este es el caso más sencillo de las integrales trigonométricas, cuando tenemos un producto. A ver, vamos a ver ahora otro ejemplo, pero considerando que no conociéramos estas identidades. Ya les había explicado que no es necesario memorizar, ya que se las puede deducir de forma sencilla. Entonces vamos a ver un caso para entender mejor esto. Entonces vamos a trabajar en la siguiente pizarra. Bien, a ver, entonces vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, si me piden calcular la siguiente integral. Calcular la integral que es igual al producto de el seno de 7x por seno de 4x. Bien, diferencial de x. Perfecto. Si observamos la estructura de esta integral, podemos observar que en el producto, bueno, en la función a integrar o en el integrando, tenemos el producto del seno de 7x por seno de 4x. Entonces estamos en el caso, no estaríamos en este, miren, seno de m por x por seno de x. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? Miren, lo mismo. Debo aplicar las identidades, ¿verdad? Las identidades que transforman producto a suma, ¿ya? Pero como se puede observar, no recuerdo, digamos que no recuerdo, ¿no? La identidad que me transforma de seno por seno a una suma de funciones trigonométricas. En este caso se debe deducir y no es muy complicado, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo deduzco ese tipo de identidades? Simplemente hay que trabajar con el seno de una suma de ángulos o el coseno de una suma de ángulos, ¿ya? Entonces hay que analizar primeramente. Si tengo producto de mismas funciones, como en este caso seno por seno, entonces se utiliza el coseno, ¿ya? Y si tengo producto de mismas funciones, pero en el caso del coseno y coseno, también debo usar el coseno. Pero si tengo distintas funciones, seno por coseno, se debe usar seno. ¿A qué me refiero con eso? Miren, en este caso, tengo producto de funciones iguales, seno y seno. Entonces voy a trabajar con el coseno de mi indicador. Entonces podemos deducir de la siguiente manera. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y lo mismo voy a hacer, pero con el otro argumento, ¿no? O con la otra operación, mejor dicho. Coseno de alfa menos beta. Esto es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Entonces, como se puede observar, si trabajamos con el coseno, miren, con el coseno de una suma de ángulos y con el coseno de una diferencia de ángulos, tenemos la opción de generar la identidad que transforma el producto de dos cosenos o la otra que transforma el producto de dos senos, ¿no? Entonces, miren, si suma estas dos operaciones, las que se van a simplificar van a ser el seno de alfa por el seno de beta y ya tendría una identidad que me transforme de coseno por coseno, ¿no? Eso se podría hacer. Pero en este caso no me conviene porque quiero decir una identidad para el seno por el seno. Entonces, voy a cestar, ¿ya? Vamos a cestar. Vamos a hacer estas dos ecuaciones. Entonces, restando, lo que se tiene es coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta. Bien, se puede observar que coseno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por coseno de beta se van a simplificar y esto me genera igual a menos dos veces seno de alfa por seno de beta. Bien, podemos despejar seno de alfa por seno de beta. Entonces, tendríamos seno de alfa por seno de beta es igual a un medio, ¿no? Un medio de el coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Bien, entonces, esa sería la identidad que debemos considerar. A ver, vamos a observar si es la misma. Un medio de el coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. Es esta, ¿no? Miren, un medio de el coseno de alfa menos beta menos coseno de alfa más beta. Es la misma identidad. Entonces, de esa manera se debe deducir en caso de que no recordemos, ¿no? Entonces, esta es la identidad que voy a emplear, ¿no? Para poder resolver la integral. Ahora, en el caso de que tenga identidades distintas, es decir, seno por coseno, entonces, debería usar seno de alfa más beta y seno de alfa menos beta, ¿no? Y debería sumar. Entonces, por ese, bueno, por ese camino tenemos que ir, ¿no? Si es que no recordamos las identidades. Bien, como ya tenemos esta identidad, lo que vamos a hacer es emplazar, tenemos que integrar que es igual. Integrar, ¿no? Entonces, seno por seno, ¿qué es igual? Es un medio de el coseno de la diferencia de ángulos. Entonces, 7x menos 4x es 3x. Menos el coseno. A ver, alfa más beta, me dice, debo sumar los ángulos. 7 más 4, eso viene a ser 11, ¿no? Entonces, digamos, 11x. Diferencial x. Como se puede observar, las integrales no son complicadas, ¿no? En este caso, simplemente vamos a integrar, digamos, por tablas, ¿no? Porque es inmediato. Entonces, este 1 medio va a salir. Sale de 1 medio y tenemos la integral de esa diferencia de funciones. Coseno de 3x menos el coseno de 11x. Bien. Entonces, integramos directamente. Tenemos 1 medio. Y aquí, la integral del coseno es el seno, pero por este 3 vamos a tener que dividir este 3 sobre el tercio del seno de 3x. Menos. Coseno de 11x es, bueno, sería seno también, ¿no? Pero por este 11 vamos a tener que dividir 11, ¿no? Entonces, seno de 11x. Bien. Más una constante. Entonces, esa sería la expresión que denota, ¿no? El resultado de la integral. De esa manera se debe deducir. Entonces, observen que no es nada complicado, ¿no? No es nada complicado resolver este tipo de integrales, ¿ya? Bueno. Hemos visto dos ejemplos, miren. El primero era para el caso del seno por coseno y el segundo es para el caso del seno por seno, que sería este, ¿no? Ya, entonces, para el tercero no sería necesario hacer un ejemplo, ¿no? Ya que no es muy complicado de analizar lo que se debe hacer, ¿no? Simplemente hay que aplicar esta identidad. Si nos recordamos esta, tenemos que emplear estas dos identidades y tendríamos que sumar, ¿no? Para poder simplificar lo que es el seno, ¿no? Y de esa manera obtener un producto de cosenos. De esa manera se debe emplear entonces este tipo de integrales, ¿ya? Ahora, también, digamos, puede haber algunos casos donde se complique, ¿no? Se complique en el argumento nada más, ¿ya? Puede ser, digamos, un valor más alto, ¿no? Podría ser, digamos, 100 o no sé, cualquier otro valor, tal vez ni siquiera un valor numérico, un número islacional, pero se debe trabajar de la misma manera. Las integrales siempre van a ser sencillas en este caso. Bien, una vez que tengamos eso, ya podemos ver el otro caso. Miren, aquí vamos a decir, estamos en las integrales de tipo 1, ¿ya? Integrales de tipo 1. Ahora vamos a ver las integrales de tipo 2. Entonces, aquí vamos a anotar lo siguiente. Las integrales de tipo 2. Entonces, miren, las integrales de tipo 2 corresponden a estas integrales, miren, las integrales de seno elevado a la m por x por coseno a la n de x, diferencial de x, ¿ya? Entonces, van a corresponder a estas expresiones, ¿sí? A estas expresiones, ¿ya? Seno elevado a algo por coseno elevado a algo de x por el diferencial de x. Entonces, observen que en este caso ya no van a ser lineales porque en los anteriores casos tenían que ser lineales, miren, el grado del seno es 1, del coseno es 1 y lo mismo para las demás funciones. Pero para este caso no, puede tener cualquier, ¿cómo les podría decir? Cualquier exponente, ¿no? Pero aquí hay que analizar, ¿ya? Tenemos que analizar lo siguiente, miren, si tenemos este tipo de casos, entonces tenemos que utilizar algunas identidades, ¿ya? Y estas identidades son las siguientes, la primera es la identidad unitaria, que me dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. También vamos a utilizar las identidades de linealización, que son las siguientes, seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno doble de x sobre 2 y la otra, que sería coseno cuadrado de x, ¿no? Coseno cuadrado de x es igual a 1 más el coseno doble de x medios. Bien, entonces vamos a usar estas tres identidades, ¿sí? Estas tres identidades se deben aplicar para resolver este tipo de integrales, pero estas integrales de tipo 2 se dividen en distintos casos, ¿ya? Un caso va a ser cuando sean impares los exponentes, ¿ya? O cuando n es impar, digamos, ¿ya? Cuando uno de ellos es impar. Entonces podemos decir lo siguiente, miren, el caso 1, vamos a ver ahora, el caso 1 es cuando n es impar. Bien, vamos a analizar este caso, miren, para este caso se debe hacer lo siguiente, ya, no voy a escribir, pero lo que se debe hacer es, eh, sí, ya lo explicaremos, para generalizar, que se entienda mejor, miren, vamos a tener entonces de esta manera, si n es impar, entonces n, podríamos decir que es 2k más 1, ¿no? Para que sea impar, ¿ya? Entonces tendríamos el seno elevado a la m de x por coseno, ¿no? Pero coseno, bueno, su exponente es n y n es impar, por tanto es 2k más 1, bien, de x, ¿no? diferencial de x. En este tipo de casos lo que se debe hacer es, buscar un cambio de variable, ¿ya? Y para ello, el, bueno, el exponente que sea impar, en este caso que es n, se lo debe desglosar en un coseno por el coseno de la 2k, entonces tendríamos el seno a la mx, esto lo voy a escribir como coseno de la 2k por coseno, entonces eso va a ser igual al coseno cuadrado de x elevado a la k por coseno, ¿no? Por coseno de x diferencial de x. Entonces miren, para este caso vamos a utilizar la identidad unitaria, esta, voy a poner todo en función de seno menos esta expresión que es el coseno, entonces tendríamos el seno a la m de x por coseno cuadrado, pero coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x, bien, elevado a la k y vamos a mantener el coseno de x. Entonces observen lo que va a suceder en este caso, lo que sucede es lo siguiente, que pueda aplicar un cambio de variable, ¿cuál sería el cambio de variable? Va a ser el seno, ¿no? Porque la derivada del seno es el coseno, entonces voy a decir que mi cambio de variable sea z, digamos, y es igual al seno de x. Entonces voy a diferenciar, obviamente, diferenciando, tenemos diferencial de z que es igual a coseno de z, coseno de x, ¿no? Diferencial de x. Bien, de esa manera, al reemplazar voy a tener una integral que va a ser polinómica, ¿no es cierto? Entonces ya va a ser sencilla de resolver. Eso es lo que se debe hacer en este caso, ¿ya? Pero eso sucede para la integral, el caso 1, ¿no? Cuando n es impar, es decir, cuando el coseno sea impar, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para esto, a ver, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, calcular la siguiente integral, tenemos seno a la cuarta de x por el coseno a la quinta de x, diferencial de x. Bien, observemos, ¿ya? Estamos en el caso, sí, miren, estamos en este caso, ¿no? Cuando n es impar, ¿ya? Miren, seno al algo por coseno al algo, pero el coseno tiene que ser impar, me dicen, Entonces, miren, el exponente del coseno tiene que ser impar, sí es impar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es fácil, el coseno lo debo desglosar como el coseno elevado al algo por un coseno, nada más, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, vamos a escribir la integral del seno a la cuarta x por coseno. Este coseno lo puedo escribir como 4x por el seno de x, eso es lo que debo hacer, eso me dice, ¿no? Eso es lo que me dice, coseno a la 2x elevado a la k, entonces esto lo voy a poner en función de 2, ¿no es cierto? Más adelante, entonces, vamos a anotar esto, tendríamos el seno a la 4x por, ahora, esto lo vamos a escribir como coseno cuadrado de x al cuadrado, seno de x, esto sería coseno, ¿no? No es seno, sí, esto es coseno, coseno de x por coseno de x diferencial de x, bien, pero ¿qué habíamos explicado? Que todo ya tiene que ser en función de seno menos este coseno, entonces, vamos a llevar este seno, ¿no? en función, este coseno en función de seno, tenemos el seno a la cuarta x por, coseno cuadrado en función de seno es 1 menos seno cuadrado de x al cuadrado por el coseno de x diferencial de x, entonces, miren, eso es lo que se hace, ¿ya? el coseno elevado a un exponente impar se lo debe desarrollar en un solo coseno multiplicado por el resto de lo que me queda, ¿cierto? Es decir, debo desligar un coseno del coseno de la quinta x, si desligo un coseno voy a tener coseno de la cuarta x por coseno, ¿sí? Y todo lo demás, es decir, este coseno ya tiene que estar en función de seno, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Anotando siempre su cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado al cuadrado y coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer luego? Podríamos aplicar un cambio de variable, eso es lo que me dice el procedimiento habitual, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir un cambio de variable u es igual a seno de x, sería, ¿no? Diferenciando, tendríamos diferencial de u y esto es igual a coseno de x diferencial de x. Entonces, empecemos ahora en la integral. Entonces, tenemos la integral y esto es igual a seno es igual a u a la cuarta por 1 menos u cuadrado al cuadrado coseno de x por diferencial de x es el diferencial de u. Entonces, miren, me ha generado un integral que es sencilla, ¿no? Es un integral de, bueno, polinómica, ¿no? Hay varias formas que, bueno, que podríamos usar para resolver, ¿sí? Se podría tal vez hacer un cambio de variable, pero sería absurdo, ¿no? Aplicar un cambio de variable porque ya hemos hecho uno. Pero lo que se puede hacer es desasolear, eso sería lo más sencillo, ¿sí? Esto lo vamos a desasolear y lo vamos a multiplicar por u cuarta. Entonces, aplicando eso, tendríamos u cuarta por 1 menos u cuadrado al cuadrado es igual a 1 menos 2 veces u cuadrado más u cuarta diferencial de entonces, miren, tenemos que seguir desasoleando. u cuarta se va a distribuir a esos tres términos que se puede observar, ¿no? Que provienen del desasoleo del binomio. Entonces, vamos a hacer eso. Ya voy a copiar esto para poder desasolear. Ahí, ¿no? Bien, entonces, vamos a desasolear ahora, ¿sí? Vamos a distribuir. Entonces, distribuimos, tenemos la integral y que es igual a u cuarta por 1 es u cuarta menos 2 u cuarta por u cuadrado es u sexta más u cuarta por u cuarta es u octava diferencial de u. Entonces, podemos integrar directamente, miren, son integrales sencillas. La integral de u a la cuarta es u quinta sobre 5, ¿no? Menos 2 por u a la 7, ¿no? sobre 7 más la integral de u a la 8 es u a la 9 novenos más una constante. Entonces, como pueden ver, ya está integrada la expresión, pero tenemos que volver a la variable. variable u es igual al seno de x. Entonces, aquí decimos, pero, u es igual al seno de x. Reemplazamos ahora en la integral. Vamos a tener, ya podemos notarlo de esta manera, miren, un quinto del seno a la 5 de x menos 2 séptimos del seno a la 7x más un noveno del seno a la 9x más una constante. Entonces, esta sería la solución. Bien. Bueno, entonces, de esta manera se debe resolver este tipo de integrales. Ya cuando tenemos el seno y cuando el coseno tiene un exponente impar. Siempre hay que desglosar en un coseno y el resto hay que ponerle en función del cuadrado, ¿no es cierto? Para usar la identidad unitaria y luego aplicar el cambio de variable. Después de haber hecho eso, la integral se transforma en una integral polinómica, ¿ya? Donde debo desarrollar el producto y el binomio para luego poder integrar, ¿no? por tablas, ¿sí? Y, bueno, vuelvo del cambio de variable. Bien. Este caso, como pueden ver, no es complicado, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran decir sobre esta integral respecto del caso 1? Vamos a ver ahora la que es, bueno, el caso 2, ¿no? Ya no hay preguntas, ¿no? A ver, aquí también tenemos que considerar algo muy importante para este tipo de integrales, ¿ya? Esta m puede tener cualquier paridad, es decir, puede ser impar o par, no me interesa. Lo único que me interesa analizar es el exponente de n, por si acaso, ¿ya? Esto no me interesa, puede tener cualquier, cualquier, cualquier número, ¿no? Puede ser par o impar, lo que me interesa es esto, ¿ya? El exponente de n. A ver, vamos a ver ahora el caso 2. Miren, estamos en el caso 1 donde n es impar. El caso 2 es el siguiente, aquí voy a escribir, caso 2. El caso 2 consiste cuando m es impar, ¿ya? m es impar. Entonces puedo decir que m, a ver, m, analizaremos primeramente, estamos en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué significaría eso? Que el exponente del seno ya es impar en este caso, ¿no? Entonces vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos la integral del seno a la m, ¿ya? Pero aquí vamos a decir que m, como es impar, es 2k más 1. Entonces, el seno elevado a la m, pero m es 2k más 1 de x. Y tenemos el coseno a la n. Coseno a la n de x. Bien. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? De la misma manera, lo que se debe hacer es, en este caso, el seno, desglosarlo en un seno y, bueno, el resto lo pongo en función del cuadrado. Entonces, podríamos escribir de esta manera, ¿ya? Integral del seno, elevado a la 2k por el seno de x por el coseno a la nx. Diferencial x. Entonces, este seno es el que me va a servir para el cambio de variable. Y el seno que se ve aquí, en este seno, lo tengo que expresar en función de un cuadrado, ¿no? Para poder expresar, para poder utilizar la identidad unitaria. Entonces, tendríamos seno cuadrado de x elevado a la k. Voy a notar el coseno. coseno a la n de x por el seno de x. Diferencial de x. Entonces, miren, seno cuadrado, para que esté en función del coseno, lo vamos a notar como 1 menos coseno cuadrado de x. Elevado a la k por coseno a la nx por el seno de x. Diferencial de x. Bien, entonces, como se puede ver, lo único que tenemos que hacer ahora es un cambio de variable. ¿Dónde vamos a aplicar el cambio de variable? en el coseno, ¿no es cierto? Todo esto está en función del coseno y su diferencial sería menos seno de x por diferencial de x que se encuentra al lado de esa expresión. Entonces, el cambio de variable que aplicaríamos es el siguiente. Mi cambio sería u, digamos, que es igual al coseno de x, ¿no? Coseno de x, diferenciando, generamos lo deseado. Diferencial de u es igual a menos seno de x por diferencial de x. Bien, de esa manera, entonces, se debe trabajar. Si se ha observado el anterior caso es idéntico a este, ¿no? Pero, el exponente impariano está en el coseno, está en el seno, miren, aquí está el exponente impar. Y de la misma manera, debo desglosar en un seno y, bueno, lo demás lo debo poner en función de un cuadrado, ¿no? El cuadrado y ese cuadrado me va a salir para expresar en función del coseno y el cambio de variable va a ser el coseno, ¿no? Y de esa manera voy a generar una, ¿cómo podríamos decir? Un, bueno, una integral que va a ser netamente polinómica, ¿no? ¿Ya? Y se lo va a poder resolver de forma sencilla. A ver, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor esto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es de calcular la integral, ¿sí? Del seno cubo de x, seno al cubo de x por el coseno al cuadrado de x. Diferencial de x. Bien. Vamos a proceder a resolver esto. miren, estamos en el caso, ¿no? Estamos estudiando. El seno tiene que ser impar y el coseno puede tener cualquier exponente. Entonces, ¿qué es lo que me decía la teoría? Que este seno lo debo expresar como el producto de un seno por, bueno, lo que me quede, ¿no? Entonces, vamos a anotar de la siguiente manera. tendríamos la integral del seno cuadrado de x por el seno de x. Lo que estoy haciendo es expresar de esa manera, ¿no? Seno al cuadrado de x por seno de x es seno al cubo de x. No está afectando en nada. Por el coseno cuadrado de x. Sería, ¿no? Diferencial de x. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Lo que se ha explicado anteriormente es que esto lo debo expresar en función de cuadrados, ¿no? Entonces, ya está en función de un cuadrado, miren, aquí está. ¿Para qué me sirve esto? Para utilizar la identidad unitaria y poner en función del coseno. Entonces, voy a expresar de esa manera, tendríamos la integral de seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Al lado, voy a anotar este coseno al cuadrado de x, ¿sí? Coseno al cuadrado de x y multiplico este seno. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para poder aplicar el cambio de variable. ¿Dónde voy a aplicar el cambio de variable? El cambio de variable que se va a aplicar va a ser en el coseno, ¿verdad? Vamos a aplicar el cambio de variable en el coseno. Entonces, aquí, cambio de variable. Entonces, vamos a decir que u es igual al coseno de x. Bien, vamos a diferenciar, diferenciando, tendríamos el diferencial de u que es igual a menos seno de x por el diferencial de x. Bien, miren, aquí aparece eso, seno de x por el diferencial de x. Pero despejando vamos a tener menos diferencial de u. Vamos a desemplazar ahora. Bueno, entonces, miren, seno de x por el diferencial de x es menos diferencial de u. Ese negativo puede salir de la integral. Y lo que me queda es simplemente uno menos coseno. Eso es u cuadrado por coseno, ¿no? Que eso es u cuadrado. Seno de x por el diferencial de x es menos diferencial de u. Ese negativo está ahí y aquí está el diferencial de u. Observen que es una integral polinómica, fácil de resolver. Entonces, vamos a desasolear nada más. Ya, desasoleamos. Vamos a desasolear ese producto, ¿no? Para generar algo más sencillo. Entonces, tendríamos la integral que es igual a menos, desasoleamos, tendríamos u cuadrado menos u cuarta diferencial de u. Entonces, integramos. Ya está lista para ser integrada. Menos la integral de u cuadrado es u al cubo tercios menos la integral de u cuarta sería u a la quinta quintos más una constante. Bien. Esa sería la solución, pero debo volver del cambio de variable. Sabemos que u es igual al coseno, entonces vamos a tener la integral i que es igual a menos, esto lo puedo dar como un tercio del coseno al cubo de x menos un quinto del coseno a la quinta de x más una constante. Entonces, de esa manera hemos obtenido la solución. Bien. Entonces, este ejemplo o este caso simplemente es lo mismo que el anterior, ¿ya? Pero ya no tenemos el coseno con exponente impar, sino el seno ya tiene el exponente impar. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer entonces para este tipo de de casos, ¿ya? Bien. A ver, ahora vamos a ver el siguiente caso. Miren, estamos en el caso 2. Ahora vamos a ver el caso, bueno, en realidad va a ser otra, ¿ya? Porque aquí, miren, hemos visto el caso 1 cuando n es impar y el caso 2, ¿no es cierto? Cuando m es impar. Pero ahora vamos a ver la integral, sí, una más nos faltaría, ¿no? ¿Ya? Cuando ambos son cuando ambos son pares, ese caso nos faltaría. Entonces, vamos a ver en esta otra parte el siguiente caso, el caso 3. Entonces, aquí vamos a anotar el caso 3. Sí, el caso 3, ¿no? Ya. Este es el caso 3. ¿Qué se hace en el caso 3? El caso 3 sucede cuando m y n son pares, ¿ya? Entonces, miren, estamos analizando para cada caso de los exponentes, ¿sí? En eso se, en eso consisten, Las integrales del tipo 2 cuando tienen exponentes el seno y el coseno. El primer caso era cuando n es impar. El segundo caso era cuando m es impar, es decir, cuando el exponente del seno es impar, ¿no? Y el primero es cuando el exponente del coseno es impar. Ahora, ¿qué sucederá? Si ambos casos, bueno, si ambos exponentes son pares, ¿ya? Aquí hay que utilizar lo que es las identidades de linealización, miren. Podemos decir lo siguiente del ejercicio. Tenemos la integral que está, bueno, que es el seno elevado a la m, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a decir para que se entienda mejor, ¿ya? Vamos a decir que m es que sea igual a 2 veces k y n sea igual a 2 veces h porque son pares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? El seno a la m, eso sería 2k de x por el coseno elevado a la 2h, ¿no? Porque eso es n, de x diferencial de x. En este caso, se debe, se debe poner todo en función de los cuadrados, por si acaso, ¿sí? Todo en función de los cuadrados. Entonces, haciendo eso, ¿qué es lo que se tendría? Integral del seno cuadrado de x elevado a la k por el coseno cuadrado de x elevado a la h diferencial x. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de poder linealizar, ¿sí? Tenemos que linealizar. Entonces, recordamos las identidades de linealización. El seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno doble de x sobre 2 elevado a la k, ¿no? Ahora, para el coseno cuadrado, ¿cuál era? Es, bueno, era 1 más el coseno doble de x sobre 2 elevado a la k. Bien. ¿Qué es lo que se va a tener luego de haber hecho eso? Lo que se va a tener es simplemente, miren, una, en el primer caso, una identidad linealizada, ¿no es cierto? Una función linealizada y aquí también otra función linealizada, pero esto es, esto es h, por el caso, ¿ya? Entonces, lo que se va a hacer es desarrollar en caso de que exista un exponente, ¿ya? Hay que desarrollarlo y luego multiplicar y vamos a ir a lo que es el caso, al primer caso, ¿ya? Al primer caso. Pero eso es lo que se debe hacer básicamente, en primer lugar. A ver, para que se entienda mejor esto, vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a decir, calcular la integral que es igual a seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x diferencial de x. Observen que, en este caso, el seno tiene exponente par y el coseno tiene exponente par, tiene par también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso cuando son pares? Debo aplicar las identidades de la idealización, entonces, vamos a aplicar eso. Tendríamos la integral del seno. El seno cuadrado, ¿cómo lo linealizamos? Con esta identidad, con 1 menos el coseno doble de x sobre 2 por el coseno cuadrado de x. Lo linealizamos con 1 más el coseno doble de x sobre 2 por el diferencial de x. Eso es lo que se hace, ¿ya? Cuando son pares siempre tenemos que linealizar. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Tengo que multiplicar, les había explicado, ¿no? Luego de haber hecho eso, debo multiplicar. Bueno, miren, en este caso se ha linealizado de esta manera, pero muchas veces, por ejemplo, si esto hubiera sido 6, digamos, esto lo hubiera notado como seno doble de x al cubo, ¿verdad? Y ese cubo lo tenía que mantener aquí, ¿sí? ¿Qué hacía? Luego lo desarrollaban, ¿no es cierto? El binomio y luego multiplicaban, ¿ya? Pero ese sería un caso muy grande, ¿no? Eso es lo que se debía hacer. Pero en este caso no está muy complicado, simplemente debemos multiplicar. Vamos a multiplicar. El 1 cuarto va a salir, ¿no? Del denominador. Tenemos un cuarto la integral. Si multiplicamos, se puede observar que tenemos, en este caso, sí, tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Sí, se puede observar que tenemos una diferencia de cuadrados. Los vamos a anotar 1 menos coseno cuadrado doble de x. Pero observen qué hemos generado ahora. Tenemos, bueno, la integral de 1 es sencillo, pero tenemos coseno cuadrado doble de x. En ese caso también se tiene que linealizar. Hay que seguir linealizando. Entonces, vamos a tener un cuarto de la integral de 1 menos. ¿Cómo linealizamos el coseno? Ya recordamos, ¿no? Ahí la identidad de linealización sería 1 más el coseno doble, ¿no? Entonces, 2 por x sería 4x sobre 2. De esa manera debo analizar. Bien, miren, vamos a operar esto y la integral y es sencilla. Entonces tendríamos la integral y que es igual a un cuarto la integral de, a ver, vamos a operar 1 menos 1 medio es igual a 1 medio. Menos 1 medio del coseno de 4x. Listo. A ver, lo que se puede hacer ahora es factorizar es un medio y extraerlo, ¿no? Vamos a tener un octavo como coeficiente de la integral. 1 octavo por la integral de 1 menos el coseno de 4x. Diferencial de x. Bien, ahora ya es sencillo, ¿no? De poder integrar. Vamos a integrar. Tendríamos 1 octavo la integral de 1 es x. La integral del coseno de 4x sería 1 cuarto del seno de 4x. Listo. Más una constante. Por tanto, esta sería la solución. Bien, como se ha podido ver, no es complicado tampoco este caso, ¿no? Cuando los exponentes son pares. Lo único que se debe hacer es linealizar. Tenemos que linealizar para que generemos productos, ¿no es cierto? Para que generemos productos y al operarlos podamos generar expresiones que también se puedan linealizar, como en este caso. Bien, esto era más sencillo si lo linealizábamos, ¿no? Y de esa manera se ha podido integrar. ¿Ya? Entonces, miren, esas serían las integrales podríamos decir del tipo del primer tipo que estábamos viendo, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver las integrales de este tipo. Estábamos analizando esto, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, ya hemos analizado cuando los exponentes son pares, ¿no es cierto? pero podemos toparnos también en otro caso, ya nos podemos topar en otro caso. Entonces, vamos a ver ahora cuando, a ver, sí, creo que hemos estudiado todos los casos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que, sí, el otro tipo, ¿no? Vamos a ver el otro tipo de integrales. Ya cuando vamos trabajando con tangente y consecante. Voy a ver esto. Allá, estamos en las integrales de tipo 2, entonces, ahora tenemos que estudiar las integrales de tipo 3. Las integrales de tipo 3. Y las integrales de tipo 3, observen, estas ya involucran a lo que es la tangente elevado a un exponente por la secante elevado a un exponente. ¿Ya? Bueno, y también podemos estudiar a lo cotangente elevado a un exponente por la cosecante elevado a un exponente. Bien, entonces, el tipo 3 estudia estas integrales. ¿Ya? ¿Cómo se resuelven estas integrales? Para estas integrales debemos aplicar otras identidades. En este caso, vamos a aplicar las identidades 1 más tangente cuadrado de x que es igual a la secante cuadrado de x. Y las identidades serían 1 más cotangente cuadrado de x que es igual a cosecante cuadrado de x. Entonces, tenemos que usar estas dos identidades para poder resolver los ejercicios de este tipo. Bien, a ver, entonces, mire, este tipo 3 también se va a dividir en dos casos, se va a dividir, ¿ya? Se va a dividir en dos casos para poder analizar de mejor manera. Bueno, no, y de, sí, en 3 incluso lo podríamos dividir, ¿ya? Pero veremos el primer caso, ¿ya? El caso 1 del tipo 3. Caso 1. Bien, en el caso 1 lo que debemos hacer es que n, ¿ya? O, bueno, el exponente de la secante tiene que ser, o de la cosecante tiene que ser par, ¿ya? Entonces, n par, ¿no? Para n par. Entonces, si n es par, podríamos decir lo siguiente, que n es igual a dos veces k. Entonces, vamos a analizar solamente para esta primera integral. La segunda se hace de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desempeñar. Tenemos la tangente elevado a la m de x, secante, ¿qué es igual? Bueno, secante está elevado a la n, ¿no? Entonces, n sería 2k, y tendríamos, secante a la 2k de x, diferencial de x. Bien, ¿qué es lo que se hace ahora? De la misma manera, tenemos que mantener la secante en su forma, bueno, en función de un cuadrado, ¿ya? Entonces, podríamos escribir lo siguiente, entrar la tangente a la mx por secante cuadrado de x elevado a la k, diferencial de x. Podríamos hacer eso, ¿verdad? Pero, si observan, me va a faltar una secante, entonces, lo que se debe hacer es multiplicar una secante al cuadrado y dividir, y haciendo ese artificio, lo que vamos a generar es k a la menos 1 por secante cuadrado de x, diferencial de x. Observen que no estamos haciendo nada, simplemente hemos dividido secante cuadrado y hemos multiplicado secante cuadrado, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esto? Se hace con el fin de que todo se transforme en tangente, todo esto, ¿ya? en tangente y cuál es la deriva de la tangente? Es la secante al cuadrado, entonces, de esa manera podemos aplicar un cambio de variable para que la integral sea polinómica, nada más, entonces, aquí vamos a decir, el cambio de variable va a ser el siguiente, u es igual a la secante cuadrado de x. No, antes, antes del cambio de variable, faltaría esto, tengo que aplicar esta identidad, miren, la identidad 1 más tangente cuadrado de x igual a secante cuadrado de x. Entonces, vamos a desemplezar, tenemos tangente a la mx por secante cuadrado de x que es igual, es 1 más tangente cuadrado de x elevado a la k menos 1 por secante cuadrado de x. Bien, ahora sí, miren, el cambio de variable que vamos a aplicar es la tangente, entonces, aquí vamos a decir cambio de variable y u es igual a la tangente de x. Bien, vamos a diferenciar, precisamente tendríamos diferencial de u que es igual a la secante cuadrado de x diferencial de x. De esta manera, observen que si reemplazamos la integral, todo va a estar en función de u y vamos a tener una integral que simplemente va a ser polinómica, ¿ya? ¿Se observan? Es lo mismo que hacíamos hace rato, ¿no? Teníamos que desglosar en función de el seno o el coseno, pero en este caso tenemos que mantener la secante cuadrada. A ver, vamos a ver un ejemplo. Me dice calcular. Ah, ya. Antes, miren, hemos analizado para este primer caso, tangente a la m por secante a la n. Lo mismo se hace para la cotangente, ¿sí? Entonces, lo que debo hacer es que la cosecante ya se va a desglosar en una cosecante cuadrado y, bueno, en función de un cuadrado de la cosecante, ¿no? Y mi cambio de variable va a ser, bueno, después voy a aplicar esa identidad, ¿no? La cosecante cuadrada es una más cotangente cuadrada y mi cambio de variable sería cotangente de x, nada más. A ver, vamos a ver un ejemplo para entender primero este caso y luego vamos a ver otro ejemplo para resolver o, perdón, para entender mejor este caso, ¿no? Ya, entonces dice lo siguiente. Recuerda la integral que está dada por la tangente al cubo de x por secante a la cuarta x diferencial de x. Bien, analizamos este caso. A ver, miren, en este caso tengo la tangente cubo por la secante a la cuarta de x. Estábamos en este caso, ¿verdad? Donde el exponente de la secante es par. ¿Qué me dice la regla? Que debo, esta secante a la cuarta debo expresarla como una secante cuadrado y la otra en función de una secante también. Entonces vamos a anotar de esta manera. Tendríamos la tangente al cubo de x. ¿Cómo podría desarrollar la función de una secante al cuadrado? Está fácil, ¿no? Como secante cuadrado de x por secante cuadrado de x. ¿Sí? Y mi cambio de variable tiene que ser la tangente en este caso, ¿no? Pero secante al cuadrado de x ¿a qué es igual? Por la identidad es 1 más tangente cuadrado de x. Entonces esto es 1 más tangente cuadrado de x. Vamos a reemplazar eso y van a observar que el cambio de variable ya es visible, ¿no? Va a ser la tangente como habíamos explicado integral de la tangente al cubo de x por 1 más tangente al cuadrado de x por secante cuadrado de x. Diferencia de x. Entonces se puede observar que toda esta expresión está en función de la tangente y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Por eso se debe aplicar el cambio de variable recomendado, ¿no? Entonces vamos a analizar, a ver, tendríamos el cambio de variable que es igual a u y eso sería tangente de x. Entonces vamos a diferenciar. Diferenciar tendríamos diferencial de u esto es igual a secante cuadrado de x diferencial de x. ¿Qué hacemos ahora? Lo reemplazamos, ¿no? Vamos a reemplazar la integral. Tendríamos tangente de x eso es igual a u cubo por 1 más u cuadrado. Y se puede observar, ¿no? Que la secante cuadrado de x diferencial de x es igual al diferencial de u. Entonces aquí ya tenemos una integral polinómica. ¿Qué vamos a hacer para resolverla? Vamos a distribuir u cubo. Distribuimos tendríamos u cubo más u quinta diferencial de u. ¿Bien? Ahora vamos a integrar porque ya está, miren, ya está lista para poder integrar. Tendríamos detrás de u cubo es u a la cuarta cuartos más u a la sexta sextos, ¿no? Más una constante. Bien, ya está resuelto. Pero voy a volver de cambio variable. Esto va a ser igual a un cuarto de la tangente a la 4x más un sexto de la tangente a la sexta x más una constante. Entonces, de esa manera se resuelven, ¿ya? Este tipo de integrales. Ahorita estamos viendo ejemplos que no son muy complicados, ¿no? Pero más adelante ya vamos a subir el nivel y van a observar que es sencillo, ¿no? Por más de que los exponentes sean tal vez más altos de la misma manera se va a operar, ¿ya? Hay que seguir la regla nada más. Bien, entonces hemos visto un ejemplo para este caso, ¿no? ¿Ya? Cuando tenemos tangente por secante. Veamos otro ejemplo, pero para este otro caso ahora. Para la cotangente y la cosecante. A ver, vamos a ver otro caso para entender mejor esto. Entonces, aquí vamos a anotar. Entonces, en este ejercicio me piden calcular. A integrar, a ver. Vamos a hacer con fracciones. Es la cotangente a la un medio de x, de 4x por la cosecante a la cuarta de 4x. Entonces, miren, les había explicado, ¿no? Lo que me interesa en este caso es que el exponente de la secante o de la cosecante sean pares, ¿ya? Miren, en este caso era par, ahora de la cosecante es par. Pero, ¿qué pasa con el exponente de la tangente o la cotangente? En este caso era 3, era un entero y en este caso es un medio. No me interesa, ¿no es cierto? Puede ser cualquier expresión. No me va a interesar eso, ¿sí? Y los argumentos también, miren. Aquí estamos trabajando con x, x, ¿no? x, x. Aquí también con x, x. Pero puede ser cualquier argumento, ¿ya? Aquí tenemos 4x y aquí tenemos 4x. Pero, ojo, siempre tienen que ser los mismos argumentos. Aquí tengo 5x y aquí también debo tener 5x por si acaso. De esa manera debo entender esto. Bien, a ver. Estamos entonces en... Seguimos en el mismo caso, ¿no? Pero ahora va a ser para la cotangente y para la cosecante el estudio que vamos a realizar. ¿Qué es lo que me dice la regla? Que esto lo debo expresar como... Bueno, lo debo desarrollar como una cosecante cuadrada y, bueno, algo que estemos usando el cuadrado, ¿no? Entonces podríamos decir lo siguiente. No está fácil de ver que esto se va a expresar como cosecante cuadrado por cosecante cuadrado. Esto es igual a la integral de la cotangente a la 1 medio de 4x. Cosecante a la cuarta. Esto lo puedo expresar como cosecante cuadrado de 4x por cosecante cuadrado de 4x. Diferencial de x. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la identidad de la cotangente con la cosecante cuadrada. Miren. La cosecante cuadrada es igual a 1 más cotangente cuadrado de x. Entonces vamos a usar eso en esta parte. Tendríamos 1 más la cotangente cuadrada de 4x. Desemplazamos eso. Vamos a desemplazar. Tendríamos la integral que es igual a la integral de la cotangente a la 1 medio de 4x por 1 más cotangente cuadrada de 4x. Por cosecante cuadrado de 4x. Bien. Miren. Aquí tenemos que recordar algo importante. La derivada de la cotangente es la cosecante cuadrada. Entonces, todo esto ya está en función. Miren, de cotangente. Si aplica un cambio de variable de cotangente, su derivada está aquí. Entonces vamos a hacer eso. Aquí diríamos mi cambio de variable va a ser z que es igual a cotangente de 4x. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Es la cosecante cuadrado negativa. Entonces diferenciamos. Tenemos la diferencial de z. Vamos a derivar esto. Tenemos menos por la regla de la cadena vamos a tener 4 cosecante cuadrado de 4x. Entonces, multiplicado por la diferencia de x. Vamos a desemplazar la integral ahora. Desemplazando tendríamos la integral de cotangente. Esto sería z a la 1 medio. Por 1 más z cuadrado. Bien. Aquí solo requiero cosecante de 4x por diferencial de x. Entonces, vamos a mandar a dividir este menos 4. Entonces sería menos 1 cuarto lo que vamos a tener. Menos 1 cuarto por el diferencial de z. Bien. Observen que se ha transformado en una integral polinómica. Vamos a desasolear esto. Voy a distribuir z a la 1 medio a estos dos. Entonces tendríamos y que es igual a este menos 1 cuarto también puede salir. Menos 1 cuarto de la integral de z a la 1 medio más 1 medio más 2. Eso viene a ser 5 medios. Z a la 5 medios. Diferencial de z. Bien. Lo que corresponde hacer ahora es simplemente integrar. Son integrales inmediatas. la integral de z a la 1 medio es z elevado a la 3 medios ¿no? Sobre 3 medios más integral de z a la 5 medios es z elevado a la 7 medios sobre 7 medios. Bien. Más una constante. Ya está bien integrado. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar un poco y reducir que es algo ¿no? Entonces vamos a tener integral i que es igual a menos 1 cuarto esto lo puede ver como 2 tercios de z ¿no? z es igual a cotangente por la cotangente a la 3 medios de 4x más 2 séptimos de z pero z es cotangente ¿no? Entonces cotangente a la 7 medios de 4x más una constante. Bien. Entonces esta sería la solución que se ha obtenido ¿no? Vean no es complicado ¿sí? lo único que se debe entender es o bueno recordar son estas identidades ¿no? Son estas identidades y sabe las derivadas la derivada de la tangente que es la secante cuadrada y de la cosecante perdón de la cotangente que sería la menos cosecante cuadrada eso es lo que se hace entonces para este tipo de casos siempre se debe generar lo que es una cosecante cuadrada y lo demás tiene que ser en función de la cotangente ¿ya? Entonces miren voy a subir esta guía que les estoy mostrando ahora aquí hay más casos ¿no? Desde el primer caso que hemos visto sería este ¿no es cierto? El producto de dos funciones trigonométricas ahora también puede haber digamos una extensión para tres ¿ya? Pero aquí no pasa nada simplemente debo trabajar de dos en dos primero el coseno con el coseno lo voy a desarrollar ¿no? a suma y luego voy a multiplicar este coseno triple de x y seguramente me va a generar lo que es un producto digamos de seno por coseno o coseno por seno o seno por seno bueno no va a haber seno por seno seno por coseno o coseno por coseno me va a generar ¿sí? Entonces hay que hacer de esa manera nada más hay que ir transformando esto ¿ya? Aquí tenemos el otro caso observe el otro caso es cuando tendríamos funciones trigonométricas cuando ambos eran pares ¿no es cierto? el seno y el coseno aquí habría otro ejercicio cuando el coseno tenía exponente impar ¿sí? y aquí también cuando el coseno tiene exponente par ya sabemos cómo se opera eso ¿no? de esa manera entonces aquí también miren vamos a tener otro tipo de ejercicios pero esto ya lo vamos a ver más adelante ¿sí? entonces hasta aquí ya podría practicar ¿no? con algunos ejercicios que estamos viendo a ver aquí por si acaso a ver ah ya sí esto miren aquí se puede observar que vamos a tener tenemos 1 sobre seno a la 1 medio de x por coseno a la 7 medios ¿no? pero esto se puede transformar ¿ya? y quizás lo podríamos resolver por este método por el caso que estamos estudiando ahora ¿no? por este caso ¿ya? pero bueno vamos a ver después eso a ver entonces vamos a ver un caso más ¿ya? para esta parte entonces aquí decimos caso 2 ya el caso 2 va a ser el siguiente por si acaso estamos en las integrales de este tipo ¿sí? en el tipo 3 tangente por secante o con tangente por cosecante a ver en el caso 2 m tiene que ser impar ¿ya? m tiene que ser impar entonces aquí vamos a decir m tiene que ser impar m es impar entonces si m es impar m es igual a 2k más 1 ¿no? podríamos decir eso para poder generalizar entonces miren ¿dónde vamos a desemplazar esa m? vamos a desemplazar en la tangente trabajaremos para este primer caso entonces tendríamos la integral aquí voy a escribir la integral de la tangente ¿no es cierto? la integral de la tangente pero tangente bueno vamos a mantener la tangente de x pero m es 2k más 1 2k más 1 y vamos a bueno generar o escribir nada más secante a la n de x diferencial de x para este tipo de casos lo que se debe hacer ahora es simplemente hacer un cambio de variable en la secante pero para generar ese cambio de variable debemos recordar la deriva de la secante y la deriva de la secante es secante por tangente ¿no es cierto? entonces miren lo que vamos a hacer en este caso vamos a anotar esto esta tangente doble de k más 1 la puedo expresar como tangente doble de x bueno tangente al cuadrado de x elevado a la k por tangente de x puedo hacer eso ¿verdad? y esta secante a la n de x la puedo expresar como secante a la n menos 1 de x por secante de x diferencial de x entonces miren aquí aparece lo que es la deriva de la secante secante por tangente entonces vamos a anotar eso vamos a ordenar y además miren como quiero aplicar el cambio de variable a la secante sabemos que la tangente cuadrada de x es igual a esta identidad miren aquí hemos anotado ¿no? 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x si quiero despejar tangente cuadrado de x esto sería igual a secante cuadrado de x menos 1 vamos a anotar eso entonces aquí tendríamos la integral de secante cuadrado de x ¿no? secante cuadrado de x menos 1 a la k vamos a anotar secante a la n menos 1 de x por tangente de x por secante de x diferencial de x bien entonces observen que aquí está el cambio de variable ¿ya? es lo mismo que hemos hecho hace rato ¿no? pero simplemente estamos armando ya lo que es esta derivada por tanto mi cambio de variable va a ser el siguiente el cambio de variable va a ser en la secante ¿no? vamos a poner secante de x y vamos a diferenciar obviamente diferencial de u es igual a secante de x por tangente de x diferencial de x y eso se encuentra aquí y vamos a expresar donde aparezca secante la variable u y se va a transformar en una integral polinómica ¿bien? a ver vamos a ver un ejemplo para entender mejor esto tenemos ya me dice calcular calcular la integral que es igual a la tangente cubo de x por la secante a la cuarta de x diferencial de x entonces mira estamos en ese caso donde m es impar donde el exponente de la tangente es impar entonces ¿qué es lo que debo hacer? debo desglosar ¿no es cierto? esta tangente ¿cómo la debo desglosar? como una tangente y la otra tangente tiene que estar en función de un cuadrado entonces vamos a hacer eso tendríamos la integral de la tangente ¿cómo lo podría hacer eso? tangente de cuadrado de x por tangente de x simplemente haría eso ¿no? porque una tangente tiene que estar suelta entonces para alcanzar la tangente de cubo de x debo multiplicar por tangente de cuadrado de x ahora ¿qué pasa con la otra con la otra función con la secante? la otra función miren debo desglosarla también como una secante eso me dice ¿no? como una secante aquí está y bueno el resto se lo mantiene entonces secante a la cuarta de x la podemos usar como secante cubo de x por secante de x de esa manera ya hemos generado la derivada de la secante miren aquí está la tangente y aquí está la secante vamos a ordenar ah pero antes todo tiene que estar en función de la secante sabemos que la tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrado de x menos ahora sí vamos a a reemplazar y vamos a ordenar digamos la integral de secante cuadrado de x menos 1 por secante cubo de x bien y bueno vamos a notar tangente de x por secante de x diferencial de x bien miren todo esto toda esta expresión toda esta parte y esta en función de la secante y la derivada de la secante es la tangente por la secante por lo tanto ya podríamos realizar el cambio de variable entonces aquí vamos a decir que vamos a aplicar un cambio de variable ya es igual a u esto es igual a a la secante ¿si? a la secante de x entonces diferenciando vamos a tener diferencial de u y esto es igual a la secante de x por tangente de x diferencial de x bien lo único que quedaría hacer ahora es reemplazar nada más ¿no? tenemos que reemplazar para poder integrarlo ¿no? entonces vamos a ver tendríamos la integral y que es igual a ver secante es u entonces tenemos un cuadrado menos uno por secante de cubo es decir u cubo entonces tangente de x por secante de x diferencial de x es el diferencial de u entonces miren se transforma en una integral sencilla para poder integrar vamos a distribuir u cubo distribuyendo u cubo tendríamos u quinta menos u cubo diferencial de u vamos a integrar primeramente la integral de u a la quinta es u a la sexta sobre 6 menos la integral de u cubo la integral de u cubo sería u cuarta sobre 4 más una constante bien ya estaría listo ¿no? entonces vamos a volver del camino de variable tendríamos un sexto u a que es igual u es igual a secante entonces vamos a tener secante a la sexta de x menos un cuarto u sabemos que es secante entonces secante a la cuarta de x más una constante esta sería entonces la solución final de la integral entonces vean que este caso no es complicado ¿sí? este caso no es complicado simplemente debemos analizar bien ¿no? debemos analizar bien cuál es impar y cuál es par ¿ya? este sería el caso 2 pero si observan casi todos estos casos tienen la misma bueno van por la misma línea ¿no? de poder hacer un cambio de variable generar ese cambio de variable y transformarlas en funciones polinómicas ¿ya? de esa manera entonces se debe entender este caso bien ¿hay alguna pregunta respecto a lo que lo que estamos viendo? ya no hay preguntas ¿no? bien entonces el día de hoy vamos a quedar hasta ahí ¿sí? voy a subir la grabación y también esta esta guía para que vayan practicando ¿ya? nos faltaría solamente un caso nada más ¿miren? un caso de bueno del tipo 3 y luego ya vamos a poder ver ejercicios que son más interesantes ¿sí? bien bueno si no hay más preguntas eso sería todo y hasta el día de mañana ¿sí? ¡sí? no hay más